¡Hola! Semidioses, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Skyrim, un nuevo y quizás un último o penúltimo. El destino de los Skal es una misión que ya hice y gracias a ello, pues podemos realizar la purificación de las piedras y la senda del conocimiento, misiones que en el capítulo anterior al finalizar, que es donde justamente estoy ahora, pues tenemos aquí. Sí, la purificación de las piedras, pues no encuentro las piedras que hay que purificar y en la senda del conocimiento habla con Melod. Así que nada, vamos a hablar, aunque tampoco encuentro donde está Melod, pero me las arreglaré. Vale, pues me parece que tenemos que ir a Solstein. Yo es que con los nombres la verdad es que no me ubico, pero por lo que estoy leyendo en la guía, creo que sí. Sí, es más, aquí estaríamos. Sí, señor. Y aquí ya sí se nos indica tanto las piedras, diferentes piedras que hay. Vale, estupendo. Ahora sí que sí, hombre, por favor. Pues nada, vamos a ir a hablar con la chica esta, pero también vamos a purificar las diferentes piedras. Vale, y aquí estaría la piedra del agua. Y con enemigos, además. Madre mía, chaval. Qué calorcito tengo ahora en el cuerpo, mi tío. Sí, señor. A tope. Vale, lo que tendremos que hacer es gritar. Ahí está con lo de someter voluntad, si no me equivoco. Vale, el grito de someter voluntad. El cual, como veis, placa. Y quito de todos los obreros que están trabajando, pues... Pues eso. Vale, vale. Guardián acechador. Me vas a comer los monos. Y ya hay. Perfecto. ¿Qué tienes para mí? Un huevo de pez asesino. Pero bueno, ¿esto qué es? 400. Esto me lo voy a quedar también. Esto también, esto también. Y ya está. Total. Vale, de nada, compañeros. Ahora vamos a por el siguiente. ¿Qué es? Ah, vale. Espérate que hay un dragón aquí por la cara. Tal cual. Un dragón sin por la carita. Muy bien. El lagazo ahí. Fino, fino, ¿eh? Aún así le he dado. Lo que pasa es que la flecha de palmer que tengo es muy buena. No me gustaría perderla. Pero compañeros, si te estás quieto o algo, estaría súper bien. No sé si le voy a dar, pero bueno. Ah, ya que va. A ver el compañero este. ¿Me puedes dejar saltar o algo, tío? Es que se ha encargado el Skyrim o qué pasa. Ahora ya no puedo saltar por ningún sitio. Gracias. Vamos, 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 vamos. Vale, estupendo. Venga, vamos a comer, campeón. Ya está. Fuera. Buscamos. Y buscamos. Pillamos esto, esto también, esto también. A saco. Y las flechas también. Y perfecto que estamos. Pues hecho. Ahora estamos listos para reventar al enano ese. Con la jabalina ahí. No, me la da, me la da. Dice, o sea, madre mía. Le damos, hacemos una cinemática todo chula. Le damos. Y el Nostra se queda ahí como parado. En plan, dos segundos pensando. Ahora es cuando me muero. Va, y se tira al suelo y tal. En fin, ahora vamos a por la siguiente piedra. Que es. Piedra de la bestia. La cual, pues está aquí. Así que, venga. Vamos a ello. Y placa. Genial. Vamos, mientras tanto, a por los tontos estos. A ver si me cago. Tengo a tomar por culo. Vale, por ahí tenemos aún una especie de oro. Lo, lo, lo. Que te relajes, eh, campeón. Qué cosa más fea eres tú. Qué cosa más fea. Pillamos oro y pillamos esto también. Y ya estaría hecho. Vale, si no hay más problemas y demás. No, ahí hay otro enano. Pero bueno, nos largamos. Que no tengo ganas de matar a más enanos. Y ya estaría. Se supone. Este ya podría dejar de trabajar. Igual este es que le gusta. No lo sé. En fin, nos vamos a por la siguiente piedra, imagino. Y es la piedra terrestre. Así que, nada. Vámonos para allá. Este es bueno. Eres bueno. Sí, ¿no? Pues venga. Y ya estaría. Sí, señor. Aquí otro tonto de estos. Y muerto. Muerto no. Me cago en todo. Ahora sí. Madre mía. Como que se ha recuperado así de... De repente. Muy bien. Pillamos esto y nos largamos. Muy bien. Estupendo. Queda uno por ahí vivo, ¿no? Queda un... Nunca debería haber venido aquí. ¿Qué? Una cosa de estas raras, tú. Tranquilito, ¿eh? Tranquilito. A mí no me escupas. No me escupas, campeón. Y fuera. Y le seguimos robando. ¿Por qué? Porque podemos oro. Flecha. Esto y esto. Muy bien. Y ahora, pues, nos vamos a otra nueva... A otro nuevo pilar. ¿Vale? Y ahí ya se ve el siguiente pilar. Bueno, piedra. Realmente es la piedra del sol en este caso. Aunque yo lo llamo pilar. Pero bueno, total. Como si se quiere llamar Carmen. En fin. Vamos a ello. Y por dónde vas a salir, campeón, ahora. Por ahí. O a reventarlo. Y ya está. Y hecho. Buscamos. Me lo pillo. Me lo pillo. Y me lo pillo. ¿Por qué no? Total. Vale, pues, compleado. Eh, compleado. Sí, completado la... La misión silla. Muy bien. Ahora nos tendríamos que ir a realizar otra. Que además está por aquí cerca. Por eso he dejado ese último, entre comillas, pilar. Para irnos aquí. A esta zona para hablar con Melod. Así que vamos a ello. Muy bien. No debería estar muy lejos. Porque me cago en todo. Aquí está la Z esta extraña. Árbol Z. Sí, son Z, ¿no? Se supone. Cosas más raras, tío. Vale. Ah, mira. En esta casa puede ser que esté. No, en esta casa no. En esa casa. Madre mía. En todo el árbol. En toda la Z. Vámonos. Ahora sale Frodo. Y dice, hola, muy buenas. Bienvenido. Eh, lol. Yo también quiero flotar arriba. Bien. Vale. Y este es el tío. Pues sí, puede ser. ¿Cómo de saber es esotéricos que el viejo Gerneus Mora ha diseminado por el mundo? ¿Esto tiene algo que ver con tu búsqueda de Mirac? Ajá. Encontramos un libro negro, lo utilizamos y tal. Y le hicimos dañete, si no me equivoco, ¿no? ¿Has encontrado uno? Sí, también lo has leído, ¿verdad? No lo niegues. Se te ve en la cara. Ahora lo entiendo. Los conocimientos peligrosos siguen siendo conocimientos y, por tanto, útiles. De hecho, según mi experiencia, suelen ser los más útiles. ¡Oh, genial! Tengo uno aquí que he utilizado para encontrar más. ¿En serio? Sí, yo no he perdido el tiempo mientras esta locura fascinante se apoderaba de Solstine. Pero mi libro no es lo que andas buscando. Estoy completamente seguro que no tiene nada que ver con Mirac. Pero sí que sé dónde se encuentra un libro negro que puede ayudarte. Vale. Claramente esto no está relacionado con el poder que ha tomado la isla. Y no estoy hablando de Hermeus Mora. Estos libros negros son todos de él, claro está. No, lo que andas buscando es un libro en concreto. Presumiblemente porque el poder de Mirac proviene de él. Vale. Vale, tienen que ver. Bueno, vamos a preguntarle. Temo que no es tan sencillo. Ok, pues te sigo. Vaya ascensor, tú. Ascensor flotante. Misiones secundarias, seguro. ¿Y tan ocupado como que viene conmigo? Había oído historias de las torres de setas de Morrowind. Nunca creí que vería una. Pues son flipantes, ¿eh? ¿Nidia? A ver hacia dónde nos lleva el compañero. Porque, a ver, ¿tan cerca está? ¿Las ruinas esas o qué? ¿O es una trampa? Porque el nota este tampoco confío yo mucho, ¿eh? Diciendo, el otro libro, el libro que yo tengo justamente, pues como que no, como que no sirve. Que también se lo podría haber callado, así que no sé, supongo que es legal y tal. Compañero, ¿qué tal si continuamos? Increíble. Estoy por dormir y todo, ¿no? No había una cosa que era el tiempo, se hacía así. Pero continuamos aquí. Pero es que el nota este va lentísimo y encima no da ni conversación el colega. Bueno, haré un cortecillo. Vale, pues parece que... Cojones. Tomar por culo. Vale, parece que estamos llegando ya. Que sería esa zona, esas ruinas. Así que... Imagino que habrá peligros y demás. Por eso el nota no se atrevía. Pero con un fiel guerrero como Kratos, pues ya sí que se... Atreve. No puedes hablar y correr. Ah, estupendo. Que el nota no viene. Que tú no vienes, ¿no? ¿Nos ponemos en marcha? Pero si eres tú el que... El que no se pone en marcha. Venga, hombre. Vámonos. Chardak. Nuevo descubrimiento. LOL. Fijaos. Parece que llevan ametralladoras o algo, ¿eh? Mira. Un tonto las tres. ¿Ya ha pillado? Este tío es todo crack. Todo poderoso. Y yo también. Ahí, ahí. Quítamelos. Quítamelos. Por ahí hay otro más. Y que lo digas, compañero. Me cago en todo. Ahí. Alguien más por... Me cago. Vale. Llegamos por aquí, imagino, ¿no? Yes. Una trampa se supone, pero a mí no me ha dado, la verdad. A mí la trampa... Como que no me ha dado. Muy bien. Pues hechito. Y ahora... A entrar por aquí, imagino. Habrá que esperarles. Ok. Ahí con el... Vámonos. Sala de lectura. A leer. Kratos a favor de los libros. Tengo un vídeo llamado así. O a favor de la lectura, más bien. Le revé. O sea, que eres retrasado y no puedes abrirlo. Si restauramos el suministro de vapor de esta sala, sé que podré abrirla. Como verás, es más fácil decirlo que hacerlo. Como verás, es más fácil decirlo que hacerlo. Por aquí se va a la sala de calderas. Hombre. Pues igual como todo, ¿no, compañero? Pero, en fin. El vídeo ese que os decía de... Vámonos. Vámonos. De Kratos a favor de la lectura. Es que Kratos le revienta la cabeza con un libro a uno. A un sacerdote. En God of War 2. Es un vídeo sin comentar. De los antiguos, vamos. Vale. Sigamos, pues. Chardar. La ciudad de las cien torres. En sus tiempos, era el más grande de los archivos duener. Y posiblemente el más avanzado también. Cuenta la leyenda que cuando los nórdicos vinieron para conquistarla, los duemers sumergieron la ciudad entera bajo el mar, hasta que los invasores desistieron. Tengo mis dudas, pero la ciudad era una maravilla de la ingeniería duemer. Y verla reducida a esto. Como puedes ver, la mayor parte de los niveles inferiores de la ciudad están inundados. Pero aún hay esperanza. Parece que las antiguas bombas duemer aún funcionan, mira. Sí, una, una funciona. ¿Y ahora qué? ¿El agua se va o...? Pero las bombas no funcionan si se induce un cubo en el pedestal. Estas cuatro calderas suministran vapor a la sala del nivel superior. Están apagados, pero aún responden a los cubos de control. Así que, si encontramos otros cuatro cubos, podremos volver a encender estas calderas y restaurar el suministro de vapor del nivel superior. Luego debería poder abrir la urna protectora del libro. Trae ese cubo, lo necesitaremos. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Campeón? Aquí estamos. Este artilugio muestra la ubicación de otros cuatro cubos en esta parte de la ciudad. Se ve que llevaron la mayoría de los cubos a los niveles inferiores, quizá en un intento por contener la inundación antes de que la ciudad fuese abandonada. Interesante. Esto sugiere que la ciudad debió de hundirse durante el primer catecismo de la Montaña Roja. O que los servidores de los duedes preservaron la ciudad tras la desaparición de sus creadores. Por aquí hay tres de los cubos. Este parece un buen sitio para empezar. Ok. Pues ya tenemos uno, ¿no? ¿Se supone que ha dicho que tres de los cubos? Vamos, compañero. Madre mía, a este le da igual todo, ¿eh? Paginando hacia los sitios porque yo lo he oído y ya está. Vale, ¿cómo llego yo ahí? Vale, continúa, amigo. Vamos a tener que bajar el nivel del agua si queremos avanzar. Ajá, yo es que no veo nada, tío, compañero. Yo no veo nada. Yo necesito una antorchita y me la voy a equipar, ¿eh? O sea, estoy muy loco. Bueno, la antorcha creo que la he tirado, tío. Creo que la tiré. Bueno, pues me coloco lo de llamas y ya está. ¿Para dónde vamos? O es que él no está a mí, sí, a mí. Vale, por aquí no se puede ir. Lidia, tía, es que te pones medio y claro, pasa lo que pasa. Ah, espérate, que aquí hay un... Un mecanismo. Ahora buscamos el modo de conseguir el próximo cubo. Ok. Perfecto. Vale, pues por ahí parece que hay otro cubo, ¿no? Que se accede... Imagino que por aquí. Vale, ahí hay un señor de estos grandes, ¿eh? A mí no me rayes. A tomar por color. Vale, eso se ha bajado. Ah, coño, que no es una araña, que es un... Un mecanismo de eso. Vale, activamos otro y... Quería que por un momento me iba a aplastar. Lo que no sé es por qué... Es que allí hay algo, tío. Que hay ahí. ¿Qué es eso? Núcleo de dinám... Ah, vale, ya sé lo que es. Vale, me da igual. Vale. Y por aquí podemos... Hacer algo, ¿no? Entonces. Ah, amigo. Que activamos y desactivamos. Ya decía yo... Que era un poco extraño. Vale, lo que no puedo hacer... Imagino que no tendrá nada que ver con esto, ¿no? No. Sería un poco loco, la verdad. Vale. Y nos lo llevamos del tirón. Genial. Eso está guay. Pero aquí no hay más nada. O sea que... La cosa es... Que no sé lo que tengo que hacer. La verdad. Estoy un poco... Un poco perdido ahora mismo, ¿eh? Vale. Has obtenido un cubo. Genial. Ahora el agua vuelve. Pero... No sé muy bien lo que tengo que hacer. Tengo que volver quizás. Espera, te voy a quitar... Voy a quitar el marcador... Que tengo por ahí puesto. Y se supone que lo que tengo que abrir es eso. Vale. Y como lo abro. Vale. Vale, vamos a hablar con este tío. A ver que... Vamos a centrarnos en cómo llegar a la puerta del lado norte del taller. Aún tenemos que buscar más cubos. Vale. Se supone que tenemos que abrirlo, ¿no? Pues venga. Vamos a bajar otra vez el nivel del mar. Del agua, perdón. Y una vez que se baja, si es que se baja, porque está tardando la misma vida. Yo le he dado, ¿eh? O simplemente ahora nos tenemos que largar. Activar. Ahora mismo está activado. Vale, bien. Yo a esa parte no puedo llegar. ¿No crees que deberíamos centrarnos en encontrar los demás cubos de control? Vale. Es que es por el otro. Amigo mío. O sea que esto realmente da un poco... Un poco igual. Vale. O sea que se supone que ya hemos encontrado todos, ¿no? Es que la verdad no lo he entendido muy bien, ¿eh? Vale, simplemente nos largamos. Nos largamos hacia allí, por ejemplo. Ok. Entre que no veo. Gran cámara. Vamos a abrir esto a ver qué pasa. Porque es que no... No me entero mucho. Mira, dice que tenemos que entrar por ahí, pero... Pero no hay ninguna otra puerta. Es que él nota este. Me está siguiendo, pero no ayuda. Por aquí es por donde nosotros hemos entrado. Hemos activado esto y bla, bla, bla. Pero... A ver, se supone que... A ver, tengo una guía y la estoy leyendo ahora mismo. Esto hay que bajarlo de alguna forma. Vale, por aquí no se puede poner nada. Y por aquí volvemos a la zona del puente. Vale, se supone que... Se supone que tenemos que cruza el puente y coloca un cubo tan solo en uno de esos dos pedestales para bajar el nivel del agua. Entonces derrota a los enemigos, bla, 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 que habrán aparecido. Sube por dicha escalera y al otro lado de la puerta, vale, o sea, la escalera de esa, ¿no? Imagino, me cago en todo, que soy también yo lelo. Y lo peor es que me imaginaba que era por aquí. Pero como veo la cosa, el indicador, en otra parte, de todas formas, el agua habrá que bajarla de nuevo. Porque, claro, no podemos acceder a esta zona si no bajamos el nivel del agua. Madre mía, chaval. Yo y mis fails, ¿cómo no? Y yo pensando que había que ir por la parte de allí. Sí, porque, claro, no sé, me raya mucho. Pero bueno. Soy así, soy de rayarme. Vale, ¿y por aquí qué pasa? Por aquí yo no llego. Por aquí no puedo llegar. Mira, puedo levitar, pero no puedo llegar. ¿Y ahora qué? Porque se supone que por aquí... Cerrar puerta. Abrir puerta. Vale, se supone que por aquí debo conseguir... Yo me estoy rayando un huevo, ¿eh? No sé, tío. Me estoy rayando. Quizás tengo que llegar con el... O sea, con el nivel del mar al máximo. No sé, es que... Con el nivel del agua llena. Es que no... Esto se llena ahora y se supone... Pero es que esto no se va a llenar, ¿no? Sí, esto se llena hasta aquí, pero ya está. Yo no puedo hacer más nada. Yo aquí no puedo hacer más nada. Y eso me raya. Me gustaría pasar de alguna forma, pero no. Vamos a ver cómo cojones es esto. Porque es que entre que no veo una mierda... Mierda. Y tal. Pues como que me... Como que me molesta bastante el no ver... Las cosas bien claras. Porque se supone que tenemos que llegar ahí. Vale, sí. Eso lo pillo. Lo que pasa es que lo que no pillo... Es que es lo que tengo que hacer ahora. Porque se supone que eso no puedo yo llegar. A no ser... Que lo ponga aquí, quizás. No, pero esto también es para bajar el nivel, ¿no? Pues eso es para bajar también el nivel. Lo que no sé ya es si esto... Hará algo. ¿Qué? Ah, cojones. Que aquí hay otro. Activar interruptor. ¿Esto para qué es? ¡Lol! Claro, tío. Es que no había visto esto. Es que me estaba volviendo loquísimo. Joder. Ahora ya sí. En serio. Yo y mis fail como siempre. Vale. ¿Para dónde vamos ahora? Vale. Y ya estaría, ¿no? Genial. Increíble. Maravilloso. Es que de verdad que me estaba volviendo loquísimo, tío. Por desgracia, cada cubo que sacamos apaga las correspondientes bombas. Con lo que sube el nivel del agua. Paso. Tenemos que tener cuidado. Vale. Es cierto. El nivel del agua ahora ha subido. Pero claro. Es que me cago en panini, chaval. Es que ahora es súper sencillo todo. Ahora simplemente quitamos el otro. Se sube el nivel del agua y bla, bla, bla. Y ya podemos pasar por la otra puerta. Que es lo que voy a hacer de momento. Quitarlo. Y ahora todo esto sube más todavía. Fijaros cómo se llena. Y claro. Ahora ya. Y ahora ya podemos ir por aquí. Y del tirón. Si es que más fácil no puede ser. El problema es que entre que no veo nada. Y menos. Al menos está aquí indicado. Venga, más agua. Vámonos a tope con el agua. Buenas. ¿Qué tal? Vale, pues. Ahí te quedas. Yo creo que ha salido con retraso el pobre. ¿Y esto qué mierda es esta, tío? Balista enana, tío. Pilla balista enana. Madre mía, pero dispara fuerte, ¿eh? Venga, fuera. Y ya estaría, ¿no? No sé si están todas. Al final nos ahogamos, ¿eh? Sí, un total de cuatro. Madre mía, sabe contar, hijo de ahí. No, hombre, no, no. Quita, quita. Y ahora se ha puesto esta pasarela. Genial. Y ya está. Fácil, rápido y sencillo. Pero conmigo todo es al contrario. Y ahora ya que estamos aquí, pues podemos hacer. Y colocar dos. El nota ya avanza ahí sin miedo. Madre mía. Todo guay el nota. Es que también con el nombre que tiene, Nilo. Madre mía, si es que no la movía. Todo poderoso, además. Estoy por cambiar... La pantalla y todo, tío. Para ver mejor. Porque madre mía, si es que... Veo bien poco. Perfecto. Y perfecto. Vale, y ahora abrirlo. Vale, así sí, así sí. Mira que estuve mirando la guía y todo para pasarme esa parte y nada, ¿eh? No lo entendía porque... Pero no tener que volver a nadar en esta inmundicia. Vale, ¿ahora qué? ¿Tenemos que activar más cosas? Imagino que esto se podrá... Diría que eso de arriba es el dispositivo que activa la bomba. Pero, ¿cómo lo alcanzamos? Tenemos que bajar los tres puentes para llegar al control de la bomba. Exacto. Los tres puentes. Vale. Uno bajado, sí señor. Esto sube. Eso baja. Eso baja. ¿Y dónde está el tercer? Ah, vale. Ya están bajados todos. Perfecto. Rápido no me metan mucha prisa. A no ser que esto ahora suba. Misteriosamente. Creo que era un puzzle, pero bastante sencillito. La verdad, yo sigo pasando, amigo. No me rebezco. ¿Dónde estás, campeón? Ahí te quedas. Epa, no te caigas. Vale. Pues yo ya estoy. A ver si se lo cargan rapiduti. Y si no, voy a disparar, ¿o sí? Vale. Pues genial. Vale. Y ya estaría, ¿no? Se supone que... La zona... ¿Qué cojones? Vaya. Aquí no hay playa. Compañero, te estoy esperando. Activo pedestal, imagino, ¿no? Vale. Activado queda. Y por tanto... El agua se ha alargado. Se supone que ahora tendremos que abrir diferentes zonas, ¿no? Imagino, pero... Pero ¿por qué me indica que pille? Claro, claro. Lógicamente. Vale. Vamos a activarlo de nuevo. Y vámonos. Vale. Por ahí es por donde veníamos. Así que no hay más... Nada que ir a esta zonita. Activamos. Y aquí deberíamos encontrar unos cuantos. Imagino. Aquí hay piedrecitas. Au. Y ya estaría. Y lo encontramos. Vale. Estupendo. Se supone ahora que esto, pues, se llenará de nuevo. Bla, bla, bla. Y genial. Genial, crack. Estupendo. Creía que tenía que ir hasta allí, pero parece que no hace falta, ¿no? Cuidado, al apagar las dos bombas, has hecho que el nivel del agua suba aún más. ¿Has hecho? Bueno. A ver. Me alegro de que estuvieras aquí para la parte difícil. ¿Y cuál ha sido la parte difícil? En el pedestal de la bomba ya deberíamos tener cinco jugos. Justo los que necesitamos. Y los tenemos. Y podemos ver cómo encendemos esas calderas. Vale. ¿Y no podemos ir por aquí o qué? No, no. Vale. Pues nada. Vámonos a las calderitas. Es que lo de nadar, como que no se me da muy bien que digamos, ¿eh? ¡Epa! Esto ya nada. Vale, genial. Esto por aquí nada. Vale. ¿Por dónde volvemos? Creo que era justo por el otro lado o por abajo. No lo sé. Recogí este cubo para ti. Vale. Genial. Y ahora ya sí, ¿no? ¿Valemos en marcha? Sí, pero creo que es por abajo, ¿no? Yes. Vale. Vale, perfecto. Estupendo. Estupendo. Vale. Perdona por el cortecito que tenía que salir un momentillo. A ver, ¿qué estamos haciendo aquí? Que ya no me acuerdo. Es que ha pasado como una hora. Vale. Esto... Esto está desactivado. Vale, genial. Pues nada. Nos largamos a colocar los engranajes y ya estaría, ¿no? Supuestamente... Vale. Ahí podemos poner los tres que... ¡Ah! ¿Qué cojones, tío? Pues me tiro. Claro, claro, claro. Es lógico, es lógico, amigo. Es lógico. Lo que pasa es que soy imbécil. Y como me salía aquí lo de quitarlo, es que no tenía sentido. No tenía ningún sentido. Pero bueno. Vamos a colocar ya los... ¿Dónde está el otro? Ah, vale. Aquí está. Y el último... Ahí está. Carece del objeto... ¿Eh? Me falta uno. ¿Cómo que me falta uno? A ver, se refiere a esta, imagino, ¿no? Un, dos, tres, cuatro... Y la quinta. Y ya estaría. Ahora sí. A ver, señor. Aparte ese... Lo, lo, lo. Lo, lo, lo. Que me revienta el payaso este, tú. Este, este está opeo. ¿Qué pasa? Madre mía, colega. Vamos para allá rápido, tío. Vale, vale, vale. Ya está medio muerto. Muere. Genial. Menos mal que tenemos al hechicero este... De nombre guapo... Eh... Con nosotros. Porque si no, nos reventaba. O sea, es que... Nos ha hecho pupita. Me muevo al piso de arriba. A ver si llega abajo a la sala de lectura. Vale, ¿y cómo llegamos? Tenemos unas ampotas adolficas. Que no las voy a pillar, la verdad. Esto sí, esto también. Y esto también. Vale, ya nos largamos, ¿no, colegui? O sea, esto entonces, ¿para qué es? Es que no... No he entendido para qué vamos aquí. Realmente, supuestamente, porque íbamos a subir por aquí y no. Pero se ve que está roto. Vale, pues vamos a abrir la urnita. Que se supone que está arribita. Así que, nada. Nos vamos ya. Vale, no sé cuántos libros negros tendré que pillar, ¿eh? Pero bueno, ya veremos. Vale, ya está. Que estaba mirando ahí el móvil a tope. Y aquí estaría el libro negro. Y ya solo hay que activarlo. Pulsamos el botón. Se accionan los rayitos. Y... Ya estaría. Y ahora ya podemos... Leer. Incluido. Lo leemos. Y... Ojito. Completado, ¿vale? Aprende los conocimientos ocultos del espíritu epistolario. Vale, y estamos en esta zona tan bonita de nuevo. Que mal rollo. Ah, vale, que... Soy el puto amo. Que si no lo pillo del tirón, pues como que se va para el otro lado, ¿no? Genial. Estupendo. Pues no pasa nada. Lo volvemos a intentar, ¿no? Vámonos. Todos los pergaminos ahí volando. A tope. Vale, hemos llegado. Guay. ¡Ay, cojones! Vale, esos bichos ya estaban antes. Vamos a hacer esto. ¿Y ahora qué? ¿Ahora otra lengua por ahí? ¿O cómo va? Sí, ahí está. Es súper increíble lo de la lengüita esta. Estoy por tirarme al agua. La verdad se ha dicho. Pero voy a pasar. Voy a pasar, voy a pasar. Porque creo que muero incluso. O sea, me da mal rollo. Así que mejor no me tiro. Vale, tenemos dos cam... No, no tenemos nada más. Abrir capítulo 2. Ojito. Qué mal rollo, qué mal rollo, qué mal rollo. Vale, vale, vale. Y... Estupendo. Genial. Maravilloso. ¿Qué tal, compañero? Ah, ¿tenemos que luchar contra ti o...? Busca el oro. Búscame esta, campeón. Vale, vale, vale. Son unos cuantos. Vale, cuidadito, cuidadito, cuidadito. Ah, vale, que tengo dos espadas. Ostras, chaval, que creía que tenía una sola. Vale, vamos a leer esto también, creo yo. Ah, no, el capítulo 1 ya... Ya, ya abrí el capítulo 1. Me cago en... En todo lo que hable. Vamos a meternos de nuevo. Que era liado. LOL. Te relajan, ¿no? Acechador. Además, el acechador... Ya luchamos contra él. Hombre, pues si te doy, molaría. Mazo. Ahí está, hombre. A pillar. ¿Y ahora se abrirá la puerta o cómo va esto? Gema del alma superior. Oro y collar. Mágico. Cuero de nex. Nada, paso. Vale. Ya podemos pillar el capítulo 3, quizás. Sí. Capítulo 3. Vale. Y aquí estamos. O sea, ¿me estás diciendo que hay tres libros o algo? Por el estilo. Porque igual es eso, ¿eh? Lo que me está diciendo el propio juego. Activar fuente de magia. Ah, ¿esto qué es para curarnos o algo o qué? Activar, activar. Ah, coño, que estoy sufriendo ahí. Chaval, lo flipo. Bueno, bueno, bueno. No pasa nada. Yo todo motivado. Vale, ¿y ahora esto qué? ¿Me meto? Vale, no. No hace falta meterse. Si es que soy imbécil. Vale, accionamos. Y continuamos. Y yo, en serio, odio el no darle. El otro también ha muerto, ¿no? Pues, venga. Vale, creo que es por la derecha. O sea, que... O no. O es por aquí. Buenas. No me potes en la cara, amigo. Hace calor. Venga, venga, venga. Lo re... Lo reventamos. Nivel 79. Qué bien. En el 80 podré pillar una cosilla. Puntillo de habilidad. Vale, sigue ahí el acechador de los cojones. Venga, venga, venga. Por aquí nada. Por aquí sí. Por aquí sí. Por aquí sí. Abrimos. Me está disparando, pero falla a todas. Y esquivamos sin mirar. Chaval. ¿Y esto qué es? Activar puente de aguante. Ok. Y aquí tenemos... Y me da. Y me da. Espérate que voy a pillar. Muy fuerte. Matar a este buscador. No, no, no. Yo paso de ellos, ¿eh? Yo paso de esta peña. Yo paso de esta peña. Puente de magia. Me da más magia. Sí, señor. A toco. O eso. O me lo restaura más rápido. Que no lo entiendo. ¿Esto qué es? Puente de aguante. No, no. Prefiero la magia. Que la verdad que con la salud que quita. Lo prefiero. Capítulo 4. Vale. Y hemos llegado a una zona. ¿Qué es esto? Buscarle un recipiente. ¿Qué hay? ¿Qué? Yelmo de Ébano. Esto sí que me interesa. Animalismo de los hombres. Lobo también. Confesiones de un comedor. Venga, vamos a pillarlo. Pillamos. 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 Y pillamos. Pillamos todo esta vez. Esto ya podemos accionar. Para bajar, ¿no? Lol. Capítulo 5. Libro negro. Espíritu epistolario. Todos los buscadores de conocimiento vienen a mí. Antes o después. Vale. ¿Qué quieres de mí esta vez? ¿Qué quieres de mí, mi señor? Has entrado en mi reino. Has buscado el conocimiento prohibido. Que tan solo otra persona ha conseguido. Eres sangre de dragón. Como Mirak antes que tú. Exacto. Buscadores de conocimiento y poder. Todo lo que sabe, lo aprendió de mí. Sé lo que quieres. Usar tu poder de sangre de dragón para voltear el mundo a tu antojo. Aquí está el conocimiento que necesitas. Aunque no sabes que lo necesitas. La segunda palabra de poder. Usa la para doblegar la voluntad de los mortales a tu antojo. Pero con eso no basta. Mirak conoce la última palabra de poder. Sin ella, no tendrás ninguna esperanza de superarla. Mirak me ha servido bien y ha recibido su recompensa. Te puedo otorgar el mismo poder que posee él. Pero todo conocimiento tiene un precio. Conocimiento para el conocimiento. Hmm. Los Skal me han ocultado sus secretos durante muchos años. Ha llegado la hora de añadir ese conocimiento a mi biblioteca. Ok. Sé que lo harás. Y entonces te daré el conocimiento que buscas. Envíame al chamán Skal. Conoce secretos que serán míos. Pues me cago en todo, amigo. ¿Y esto qué es? Activar sangre de dragón. Fuerza de sangre. Vale, tengo que elegir una. Voy a elegir llama de sangre de dragón. ¿Por qué? Porque ahora que estoy mirando la guía. Pone cuando tu grito aliento de fuego mata a un enemigo. Una cierpe de fuego surge de su cadáver para luchar por ti durante un minutillo. Luego está fuerza de sangre de dragón. La cual está aquí. Lo que hace es que mi grito de fuerza inflige mucho más daño y puedes integrar a tus enemigos. Y luego está escarcha que simplemente congela a tus enemigos. Así que sí, me voy a pillar... Me voy a pillar fuerza y el carajo. Fuerza de sangre de dragón. Lo de la llama mola, pero meh. Total. He hablado con Hermeus Mora. Bueno. Bueno, me ha dicho que el Fortnite es una puta mierda y está cansadísima del juego. No, es broma. Es broma en parte. ¿Qué secretos pueden conocer que ocultasen al viejo Mora? Y me parece un buen trato. Hermeus Mora descubre nuevas y fascinantes formas de despellejar a un Horker. Y tú te conviertes en el segundo sangre de dragón más poderoso que ha vivido jamás. Bueno, eso me da mucho en qué pensar. Debo regresar a Del Nipthry. Tengo algunas ideas sobre cómo localizar más de estos libros negros. Para negro, ninguno de los dos. Porque tú eres más bien azul. En fin. A Sol Team. ¡Au! Que me muerdo. Y ahora... Un dragón. Pues a nosotros nos viene bien. ¿Le he dado o no le he dado? Creo que sí. Ven campeón, baja de ahí. Crack. Voy a contarle que me basta y me sobra. Vale, deberíamos probar la palabreja nueva. Por cierto, vamos a dejar ya el vídeo por aquí. Pero me gusta. Fuerza Implacable Era. A ver que lo vea. Era, 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 era. Fuerza de Sangre de Dragón. A ver si la veo. Pues no la veo. O a lo mejor es algo que ya tengo. Puede ser que ya lo tenga... Utilice lo que utilice, ¿no? Silencio ya. Y ya estaría. Y otra que absorbemos. Además necesito huesos de dragón para hacerme armadura y tal. Así que perfecto. Justamente por aquí lo podemos dejar. No está mal. No está mal para terminar un dragón. Vale, el siguiente punto parece que es... Habla con Storm. Así que habría que ir aquí. Vamos a viajar rápido. Y me despido ya. Espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por el apoyo. No sé cuánto queda del DLC. Pero no creo que quede mucho de todas formas. Y nada. Nos vemos en el próximo capítulo. ¿Y último? Pues no lo sé. Pero puede que sí. Un saludo. No, yo creo que no, ¿eh? Pero bueno. Un saludo y hasta más ver. Adiós.